Siente el hilo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siente el hilo, no me hable y no me diga nada. Siente el hilo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siente el hilo, no hablo y no digo nada. Siente el hilo, un beso de boca a boca percibe mi aroma, en algo que provoca que te vuelvas ya loca, cuando estamos a solas, los dos en la cama. Bienvenidos a mi hilo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siente el hilo, no me hable y no me hable y no me hable. No me diga nada, siente el hilo, mi cuerpo junto al tuyo y solo siente el hilo, no hablo y no digo nada, siente el hilo. Boy, I know that I wanna feel your body tonight, all that shit that you're talking, oh it better be right. Dímelo, 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 dímelo. No hablo y no digo nada, siente el hilo, son mis manos, ojos, yo tu cuerpo, ojos, las tuyas o el mío. Ya ves como es, aquí me encuentro otra vez, aquí me encuentro otra vez. No quiero que me mides, mucho menos respires Solo yo te pido y sientelo Mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo No me hables, no me digas nada, sientelo Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right I'm watching you, watching me bottom to top Say what you say, but you want me to stop Enough with the frontin', I know you want something Classy but sexy without no tongue ring Step to your girl, let me know it's a whirl Straight from the gutter, but I shine like a pearl Utterin', stutterin', all through the night Didn't know this love could be so tight Dímelo, 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 dímelo Sincero Dímelo, 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 dímelo Sincero Gracias. Gracias.